Hola, si, como están amigos, espero y se encuentren de maravilla, bueno el día de hoy vengo a contarles una historia la verdad, si, una historia que tenía guardada desde hace mucho, así que espero y te encante, el día de hoy les vengo a invitar nuevamente a mi canal de tiktok, instagram, facebook, si en esas 3 redes sociales quiero que vayan y me sigan, los links se los dejaré en la descripción y en el comentario fijado, ya que solamente le das clip y pum, vas me sigue si hacemos una familia por allá, también recuerden compartir este vídeo con sus amigos, dar su fabuloso like, comentar lo que tu quieras xd, y sin más nada que añadir a la intro, comencemos con la historia de una buena vez por todas. Bueno, así comienza esta historia, yo iba saliendo del motel Jefferson, si, ya que ese día fui a ese motel ya que CJ necesitaba hacer sus necesidades xd, bueno, ese día lo que tenía pensado hacer era pasear por todo GTA San Andreas, si para ver si encontraba errores o bugs, ya que quería subir algunos vídeos para mi canal de youtube, si tenía que encontrar algunos errores o curiosidades, aunque la verdad no se si todavía hayan, si, porque ya son 17 años desde que este juego salió, y los errores están escasos, bueno en esta parte agarre un auto que estaba aparcado en el estacionamiento del motel, bueno, yo iba de camino hacia el recorrido, si, como les dije anteriormente, iba a recorrer todo GTA San, para ver si encontraba algún error o bug, la verdad no sabía por donde iba a comenzar, porque si pensamos bien, San Andreas es bien grande, pero, como siempre algo raro tiene que pasar, en esta parte fue donde atropelle sin culpa y dije rayos, porque carajos se metió en el medio, será que estaba loco, no se la verdad, porque yo solamente iba conduciendo y lo atropelle, me bajé para verlo y eso, pero si, estaba muerto xd, así que bueno que se podía hacer, iba a seguir mi rumbo para Dubai xd, en esta parte es donde veo un camión rojo, si, y dije jajaja, primera vez que veo eso, era un camión de lados pero estaba rojo completamente, y para completar estaba como loco, la verdad en ese momento no le estaba prestando tanta atención, ahí solo lo estaba observando, así que iba a seguir el camino, aunque la verdad el camión estaba actuando un poco extraño, era como si quisiera hacer algo, no se, bueno yo en esta parte por esta siguiéndoles los pasos al camión de lados, me estaba chocando con todo xd, pero después dije, para que carajos estoy siguiendo a ese peatón loco, no se la verdad, pero algo en el interior me bueno como ando buscando misterios y etc, mejor seguirlo a ver que carajos hace este camión de lados, bueno cuando lo empecé a seguir, se estaba dirigiendo como hacia la bomba de gasolina, creo que si, pero, ah, ¿vieron eso? jajaja, miren como este se suicidó, jaja, la verdad me da un poco de risa, y dije estos peatones cada día están más locos la verdad, yo lo que hice fue bajarme, si, para ver por qué carajos se mató ese peatón, y también para ver quién era el conductor, porque en este juego pasan cosas extrañas jajaja, estaba observando quién era el conductor, si, pero la verdad no tenía ni idea, ya que estaba con la cabeza para abajo, y no se podía ver bien, quién era el personaje, yo estaba buscando algo, si, como una pista no sé, porque esto la verdad es raro, como un peatón se va a matar por así no más, ellos tienen otro tipo de confí, no creo que haya sido vainas del peatón, para mí que en el juego estaba pasando algo extraño, pero no sé qué podía hacer yo, en ese momento nada, lo que iba a hacer era irme, si, porque ya el camión de lados está destruido, tenía que seguir mi camino, pero, hay algo que me decía que aquí hay gato encerrado, y no van a creer esto, si, de pronto aparece una cinemática, esto es por matar a alguien inocente, ellos pagarán tus errores, yo quedé como que, porque pasa esto, modo stop, si, porque aparece una cinemática, dice que yo mate a alguien, pero cuando, y fue donde me acordé, si, que cuando estaba manejando sin culpa atropelle a una persona, si, pero ese peatón estaba en la calle atravesado, no tengo la culpa mínima, como pudimos ver en la cinemática, mataron a dos peatones, eran familiares de CJ, su hermano, y su hermana, como también muy bien, vieron, otro camión de lados pasó nuevamente, yo dije a, esto no puede ser casualidad, dos autos iguales, con el mismo color, yo lo empecé a seguir, necesitaba saber, para dónde iba, creo que se estaba dirigiendo hacia el aeropuerto, pero la verdad no sé, igualmente lo iba a seguir a donde fuera, necesitaba saber qué pasó, y por qué mataron a los hermanos de CJ, y si, miren esto, ahí se podía ver el camión de lados, estaba chocando contra las rejas del aeropuerto, pero cuando me acerqué un poco más, vi que el aeropuerto no tenía puerta, yo dije entonces que, porque carajos el men está chocando contra la reja, creo que el men se quería explotar, pero entonces pensé y dije, necesito ver quién es el conductor, si, porque el que está dentro del auto está poseído, no sé por qué, pero está poseído, así que cuando me acerqué para ver el conductor vi quién era, si, era uno de esos peatones que conducen los autos hasta el estacionamiento, la verdad se me olvidó su nombre, hace una misión de eso igual, bueno que sin culpa empuje a el men hacia adentro, el men entró con el camión de lados hacia el aeropuerto, pero como ya sabemos ya sabía que CJ lo estaba siguiendo, así que igual lo iba a seguir, porque seguramente algo tenía planeado ese men, pero si, cuando fui a seguir al camión de lados, no estaba, como si se viera espumado, entonces traté de salir igualmente, fue peor, si, porque la puerta del aeropuerto estaban cerradas, yo dije nada, aquí hay algo oculto, este camión de lados tiene algo que esconder, y cuando miro hacia el estacionamiento de los aviones, habían unos autos, si, no sé qué clase de autos eran, pero eran varios, así que decidí acercarme, ya que todo lo que estaba pasando se estaba grabando, y miren, cuando me estoy acercando a los autos, resultan ser que son de lados, yo dije otra vez, y eran varios, y todos del mismo color, me acerqué a ver si tenían conductor, pero, nada, no había conductores, solo estaban los autos aparcados ahí, a lo mejor los conductores todavía no llegaban, así que entonces iba a esperar, si mal no me equivoco, creo que habían 5 camiones de helados, los 5 del mismo color rojo, entonces esto era como una sociedad de psicópatas, que se quieren matar, en una de esas un avión salió, y yo jaja, el color del avión se podía ver que era rojo, le estaba disparando pero era imposible que le pegara, ya que estaba un poco lejos, el avión empezó a darle la vuelta al aeropuerto, si, creo que también era de los malos, entonces esto era una locura, de pronto aparece un mensaje, nunca me sigas, yo a carajos, creo que vienen por CJ, o no sé, el avión estaba a ver por donde iba el CJ, pero igualmente iba a estar activo, porque si me apareció ese mensaje fue por algo, y cuando volteo a ver los autos aparcados, miren, si, llegaron los conductores, y venían como directamente hacia donde CJ, creo que iban a matar a CJ, porque lo atacaban, si, hasta creo que me disparaban, esos conductores tenían armas, lo bueno es que CJ pudo recolectar unas armas que estaban ahí, si, a lo mejor aparecieron ahí para que CJ se defendiera, pero eran 5 autos contra CJ solamente, pero como siempre he dicho los milagros existen, no sé que dicen ustedes, yo iba a agarre un auto que estaba ahí, si, para poder correr un poco más rápido, y defenderme mejor, porque ellos me atropellaban y me bajaban bastante salud, así que lo mejor era, bajarse del auto, y empezar a disparles, a ver si destruía algún camión, recordemos que también está un avión, que nos puede disparar desde arriba, porque le disparaba a los autos, pero, era como si le hicieran cosquillas las balas, así que agarre el auto y fui a ver si moría CJ, o morían ellos, así que sin más na, fui sin miedo al éxito, y cuando estaba llegando choque contra ello, así que me bajé y empecé a disparar como Rambo, pero los autos se prendieron en candela, y como no pude escapar CJ quedó ahí también, si, pero lo bueno fue que mate a varios de los conductores de los camiones de helados, también se destruyeron, así que nadie ganó, y CJ murió. Bueno chicos, hemos llegado al momento de finalizar, si te ha encantado la historia del día de hoy, puedes ir compartiendo, si, para que así lleguen más público, también puedes ir apoyando con tu fabuloso like, comentar y seguirme en estas tres redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, les dejaré los links en la descripción, y comentario fijado, solo le das clip y vas y me sigues, es algo fácil, pero, sin más nada que decir, nos vemos en la próxima, bye mi gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!